Te damos la bienvenida a Por Dónde Empezar, nuestro hogar, un lugar para sentir. Te invitamos a quedarte para que cada episodio sea tu carta de amor. En este podcast buscamos crear conversaciones que sean el punto de partida para explorar cómo salir del vaso de agua. Ya sea nadando o rompiéndolo. Queremos acompañarte a ese encuentro y sumergirnos en un abrazo. Empecemos por aquí. Y entonces, nada, como que antes de ir al tema, ya saben, siganos en todas nuestras redes sociales, como Por Dónde Empezar PR, aquí en Instagram, aquí en Instagram, aquí en YouTube, la referencia VR, nuestra casa productora. Te entendimos. Ya saben que tienen que suscribirse. Es que ya tienen que haberlo hecho. Sí, ya ustedes están. Yo voy a partir de la idea de que están suscritos. Ya, tienen que estar suscritos. ¿Cómo es que estamos en episodio 80 y...? Sí. ¡85! ¡Ven a para allá! Y no se han suscrito. No, no. Este es para los nuevos. No, eso, exacto. Y los nuevos. Si yo era una persona, me lo encontraste en este episodio de momento. Suscríbete ahora mismo. Si ya tú llevas tres corridos, suscríbete. Exacto. Si ya uno y te gustó, suscríbete. Suscríbete por este video. Envíale esto a tu amiga, que tiene que escuchar esto. Exacto. Tenden las campanitas y en Spotify nos dan la valoración de las cinco estrellas. Sí, es importante. Y nada, en el episodio de hoy vamos a estar hablando de la... Ahora, esto es un tema que llevamos literalmente dos años. Atrasándolo. Atrasándolo. Nosotros, es que déjame hacer un disclaimer. Sí, explica. Tenemos varios temas que llevan más de dos años ahí en la lista. Y eso seguimos dejando pasar, dejando pasar, pues porque... Muchas es que queremos como que obviamente que hayan recursos. Sí, 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 sí. Y otros que, pues queremos, pues no sé, como que... Simplemente porque lo extendimos. Lo extendimos porque queríamos como que tener a alguien para que fuera como que esté súper... Hablar de la hora, de la hora, más nuestra anécdota, más el viaje. Pero yo pienso que podemos tener este episodio y luego seguir hablando de él. Sí, claro. Las energías. Así que sí. Ya nosotras damos por sentado que va a haber parte dos, parte tres, parte dos. Como siempre, en todos los episodios. Sí. Pero si hay alguien que conoce algún recurso, que sea experto en estos temas. Por favor. De energía y de aura y todo esto. Sí. Por favor, mira, escríbenos. Escríbenos, escríbenos que queremos que sea. Por favor, que necesitamos sentar a esa persona. Claro que sí. So, nada, realmente el episodio surge por una experiencia que tuvimos cuando fuimos a Nueva York. Una experiencia paranormal. Una experiencia paranormal. Mentira. Espiritual. Spooky season. Religiosa. Y nada, como que en verdad fue que nos causó mucha curiosidad. Fue una experiencia bien interesante, genuinamente. Obviamente mucha gente nos va a decir que es scam. Maybe. Teoría conspirativa. Pues. Es muy probable que esto haya sido... La pegó. La pegó bien brutal. Es que yo no sé si se ve, pero ya desde ahora lo voy a poner para que sepan. La vendió. Era una foto de auras. No se ve, ¿verdad? No, espérate. Ahí está. Ahí. La... La... La cosa es que... Da más contexto. Pues nada, estábamos, ¿verdad? Está tarde en Nueva York, nuestro último día. Y nada, hay una mesa de esta muchacha que entonces hace lectura de tu aura. O sea, te tira una foto en una posición, poniendo las manos como que en algo de metal. En una placa. En una placa. Que como que toma tu temperatura. Exacto. Eso absorbe tu energía y eso entonces se reflejaba en la Polaray. Y pues según los colores que aparecieran en la Polaray, pues entonces ya te hacía la lectura. De tu aura. De tu aura. Y pues nada. Suena brutal, ¿verdad? Claro. Pues tú lo compras. Exacto. Nosotros hicimos filitas y pagábamos lo que teníamos que pagar. Ay, Dios mío. Nosotros pagamos un poquito carito por eso. Pagamos un poco caro por una sola foto con el aura. Por una foto con el aura y una lectura de... Dos minutos. Sí. Pero en verdad tú a la experiencia estuvo cool. Lo volvería a hacer, sí. Sí, sí. Yo lo volvería a hacer también. Yo también. No me importa. Especialmente como que ver mi color ahora. Ver mi color. Ay, eso estaría buenísimo. Yo tengo un dato. Yo tengo un dato. Cuenta. Este, ya voy a empezar a tirarlo así. Sí. Y ya mismo le vamos a decir qué auras tenemos. Exacto, exacto. Este, mira, nosotras como ya dijimos, nosotros no somos unas expertas en auras ni nada. No. Nosotros hablamos de nuestra experiencia y de lo que hemos buscado, ¿verdad? En base a nuestros conocimientos en Twitter. La señora de TikTok que me escribe, te voy a leer tu obra en el día de hoy, yo paro el TikTok. Literal, el video de ASMR. Ok. Este, yo estuve escuchando un podcast de una muchacha que se llama Lisandra Vázquez. Y ese, el podcast se llama Aurology. ¡Wow! ¡Oh, Aurology! Entonces, pues, ella casualmente hace lo de las fotos. ¡Ok! So, ella... Hay un mercado. Exacto, hay un mercado. Hay una comunidad. Y, pues, estos podcasts, pues, son, pues, educativos y te explica qué es el aura y todas estas cosas. Y los colores y todo eso. Entonces, ella explica que el aura puede cambiar de acuerdo al mood o la energía que tengas al momento. Pero hay unos colores en particulares que son semipermanentes. Ok. Y hay otros que van cambiando de acuerdo a tu mood, este, pues, emocionalmente en el momento en que estés y todo eso. Y que no todo el mundo sabe diferenciar cuáles son las auras como que semipermanentes y cuáles son las auras que usualmente cambian. Hay un expertise. Hay un expertise. Ok. Por eso está súper interesante porque es que ni yo, yo... Ve, yo digo eso, que si tú me vendes eso así, yo te lo voy a comprar. Claro. Sea en busta o no, olvídate. Este, y que ella habla que obviamente, este, no, no hay un color mejor que otro porque no hay ningún color negativo. Mentira, el rojo es el mejor color. No diga eso. No diga eso. No diga eso, pero mentira. No diga eso. Este, y en verdad está súper interesante. Está buenísimo eso. Sí, está súper interesante porque habla de que hay ciertas capas del aura y cada aura significa, pues, este, obviamente está conectado con los chakras, está conectado con, este, el corazón, emoción, y todas estas cosas. Y, dependiendo de dónde salgan los colores del aura, pues, te dejas saber, este, cosas en particular de tu personalidad y todo eso. Porque cada color tiene un significado. Sí. O sea, en verdad, para mí estaba súper interesante eso. Y esto es un podcast. Ajá. Se llama Aurology. Aurology. Que luego lo voy a compartir por ahí porque genuinamente son de 15 minutos y es súper educativo. Yo me aprendí todo. Yo, este, aprendí todo esto en un podcast de 15 minutos. Wow. Qué palo. Para los que no sepan qué es el aura, ¿tú tienes la definición? Sí, iba a decir. Ah, pues, tira, 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 tira. Tira la definelóloga. Oficialmente, Yashira es nuestra definelóloga. Sí, porque fue que yo me tiré lo de los colores desde ella, sin decir la definición. No, 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 pero, o sea, este, como quiera, obviamente, exacto, para aclarar, para las personas que no sepan lo que es el aura. Exacto. Tenemos un diccionario aquí en Pueblo de Empezar, acabamos de crear nuestra primera palabra. Ahí me gusta. Definelología. Energía espiritual que emana de la mente el estado emocional y el ser. También es definido como esta energía luminosa que nos rodea a todos los seres vivos. Correcto. Lo correcto y sí. Sí, que se me pone a pensar y yo todo. Y también, escuché en el podcast que también animales y objetos. Exacto. Dependiendo, obviamente, de la energía que le ponga. Que es bien interesante porque hay veces que tú dices que, qué sé yo, hay una persona que tú dices, ay, no puedo estar hablando de esta persona. O tú sientes algo y es prácticamente la energía que emana de esa persona y que, aunque a lo mejor no mucha gente ve los auras, pero ya tú puedes sentirlo. Sí, eso es todo, percibirle. O sea, percibir eso. Ustedes creen en el aura. Sí. Yo creo en el aura. Sí, sí. Es una energía como magnética. Sí, es magnética. O sea, el cuerpo está como una vibración ahí. Como una física. Exacto. La astrología. La ciencia. Está basado en energía. Energía. Y todo eso. Correcto. So yo, su full, creo que sí, que es real. Somos seres hechos de energía. Ajá. Sí. Correcto, correcto. Y yo creo que eso, en verdad, de forma interesa también todo el mundo habla de eso. Es como que no, no te acerques a esa persona, que eso tiene más vibras. Sí, sí, sí. O como que de alguna forma, ya sea de una forma religiosa o no, siempre está esa cuestión, algo espiritual, algo que no se ve, no es visible. Sí. Y que representa a esa persona. Bueno, siempre ha estado históricamente las figuras de, ya sea de lo que sea que idolatren las civilizaciones a lo largo de la historia, siempre si era un dios tenía esta iluminación así amarillenta o amarilla. Exacto. Esa, cómo se ve esa energía de ese celo, de esa persona. Su intensidad. Su intensidad. Para mí siempre es súper fascinante y yo siento que sí. Sí, sí, sí. No, definitivamente que por siglos, por mucho tiempo se le ha puesto definición a todo, pero específicamente a los colores. A los colores. Se le da valor y significado a colores en particular y hay libros de todo eso y todo. Pero que para mí es súper interesante que se pueda describir un color de acuerdo a la personalidad de uno, la energía o la temperatura, la emoción que esté en ese momento. Eso para mí es súper interesante. Y de qué depende de las tonalidades del color. Exacto. Es que pues viene siendo pues quizás connotaciones un poco más negativas, otras un poquito pues positivas, pero que ningún color genuinamente es negativo. Es que van a haber unos que es como toda la intensidad. Implica cosas positivas o implica cosas negativas. Sí, la composición humana. La cosa es que es como que el humano es tan complejo que los colores logren captar eso. Volví a decir, es como que algo súper cool. Bueno, saber que, bueno, que no eres un solo color, pero en mi lectura sale como que un color casi, pero... Pero eso, pero yo siento que depende, depende del mood. Sí, pero es una combinación de muchos colores. Yo tengo como tres colores, pero quiero que hablemos de eso, de la lectura. Como que, ¿cuáles son los colores de cada una? Que dejaron la foto. Bueno, yo me acuerdo mucho, yo me acuerdo mucho. Sí, yo también. Pero tantas cosas. Yo también, Stephanie, bueno, ahí conchoteo un poquito, pero Stephanie y yo teníamos como que tantos colores que yo siento que ahí fue como que yo, ah, esto, esto. Pero quiero, espérate, es que yo sé ahorita la foto. Sí. Pero, pero es que... Pero aguanta la historia, sí. Porque quiero, quiero hacer un... Sí, cuéntala, cuéntala. Antes de empezar, este, a que ella no fuera atendiendo, no, Sofía dijo que ella ya sabía qué color iba a ser su aura. Es que yo y nosotros... Y nosotras, es verdad, es verdad, y como que va a salir así, no sé yo, como que, ay, no, para mejor va a salir de otro color. Va a salir de otro color. No, nena, qué cara mea, tú, no, va a ser tan color. Y tú fuiste la última. Yo fui la última. Tú fuiste la última. Es verdad, cuando vimos la foto, todas hicimos, anda persimote. Yo llevaba diciéndole, yo sé qué color me van a salir, yo sé los colores que van a salir, y ella, no, a lo mejor te sale tal color. Y yo, no, es que yo sé que el color que me va a salir es este color. No, imposible. Literalmente terminan la lectura. Sí. Yo voy, enseño la foto y les hago, y ella, ¡ah! Y yo se los dije. Se los dije. Se los dije. Fue ahí bien curioso. Entonces, es lo que, a lo que vamos cuando nosotros pensamos que en verdad no fue scam, es que ella o sea, cuando se piensa que es scam es porque te dicen esta cosa genérica como que pero es que a nosotros nos dijo cosas tan diferentes y específicas que nosotros decíamos, caramba, esto no puede ser scam en ese momento me convertí religiosa y pensé que era una profeta, en ese momento yo dije, esta mujer tiene don de palabra esta mujer ve el futuro ve el futuro, ve el futuro pero en mi lectura yo tengo colores los colores de ellas dos están súper lindos a mi me gusta mi lectura le di zoom exacto, las personas que no me escuchan en Spotify siempre le puedo decir, pero ah, espérate, voy, 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 voy otra vez aquí va mi lectura hay mucho azul yo creo que eso simboliza obviamente ese literal periodo de mi vida, yo llevaba yo creo que un año nada más en terapia lo que hay en mi lectura es literalmente un súper reflejo de mi proceso terapéutico hay muchos tonos de azul muchos tonos de azul hay verdes hay mucho blanco hay unos turquesas unos violetitas bien claros ajá, hay amarillo y hay una como que en mi pecho hay una luz blanca intensa intensa se parece al divino niño Jesús o la Ave María con una súper luz que sale del pecho así nada, de lo que recuerdo de mi lectura era, volví y digo básicamente iba más bien por literalmente mi proceso de sanación ella se fue por ahí como que hablaba de que yo estaba en procesos de sanación que estaba en transformación que yo era una persona súper creativa que lo estabas ajá estabas literalmente en el peak de la sanación ajá y yo estaba, volví y digo que llevaba un año y un poco más yo creo como que en terapia estaba literalmente dando en tantas cosas y bueno, es que yo me puse hasta emocional yo me puse hasta llorar allí con esa muchacha se veía a mí y la dijo aquí es el billete aquí es el trauma me iba a ir rascándome y yo en la vida y yo me decía y yo así atrás la chira está llorando que le habrá dicho que le habrá dicho la chira y yo le decía mírala, mírala sigue llorando ¿qué le estará diciendo a la chira? y yo asustada porque yo iba después de la chira pero y nada como que era verdad que ese proceso de sanación que estaba en procesos de cambio este que era una persona súper creativa que eso también era como que lo amarillo este y algo que también que me dijo yo siento que no sé fue una reafirmación porque algo con lo que también estuve mucho tiempo en terapia agregando y ahí por eso fue que también me eché a llorar pero que la luz blanca como que salía en mi pecho era como que símbolo de ser una buena persona que realmente una buena persona y eso fue lo que me detonó yo dije yo sí soy una buena persona o sea yo sí soy una pistola pero la chira es una súper buena persona pero nada traumas de la vida entonces eso fue literalmente lo que me detonó pero iba por esas líneas como que la cuestión de la sanación la transformación la creatividad que literalmente hacía cosas como estaba empezando a ilustrar porque estaba empezando por donde empezar ahora como que estaba empezando tus procesos creativos ella dijo tantas cosas tan específicas que fue como que oh my goodness you know me definitivamente esa fue mi lectura yo quiero decir antes que vayas tú Stephanie y así como yo estaba diciendo que yo sabía los colores que eran yo empecé a decir con la de Stephanie tú vas a tener el arcoiris porque Stephanie es una persona bien arcoiris o sea literalmente como que ella llega a un lugar y es como que como que yo siento que salen unicornios y estrellas y es una persona bien viva y dulce y energética y anyways literalmente siento que esa fue la vibra que cuando yo conocí por primera vez a Stephanie yo siento que esa fue la la sensación que yo tuve si yo pudiera describir a Stephanie con una foto sería esa foto en particular así que costó lo que costó pero lo vale cuando te pregunten descríbete una palabra tú sacas la vida y haces ya foto yo no voy a decir absolutamente nada porque ese literalmente es tu color o sea son tus colores y yo estoy leo eso es todo este pues mira les voy a enseñar las fotos esta quedó yo me moví un poquito así que es algo media distorsionada y uno de los colores favoritos tuyo es el amarillo y el anaranjado ven que sale como que ahí miren si sale todos los colores salen todos los colores Stephanie tiene 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 iluminación tiene las áreas de iluminación explícales Stephanie mira pues yo este de lo así de lo poquito que me acuerdo que también como que me yo me acuerdo que cuando ella ella vio el aura o sea secó la fotito como que como el de y dice wow que herida es tu aura yo pero enséñamela bellísima este pues ella nada empieza como que a explicarme de verdad la definición de los colores porque uno está al lado del otro que ahora mismo más o menos porque uno está al lado del otro como que no lo dices pero como que hay un lado exacto que es pues emocional yo me acuerdo de eso que significa este de la mía anyway un par de cosas pero anyway no me acuerdo mucho de eso es que yo apunté esta lectura bien desesperada pero si me habló mucho de que yo era este yo era una persona que sanaba y como que ella hablaba mucho de eso que yo tenía don de sanación que eso se escucha como que muy religioso pero en inglés se escucha como que un poquito más menos religiosa no lo era este que era una buena persona que tenía también bastante creatividad pero me habló mucho de healing y de momento ella como que para y me dice ¿qué tú estudiaste? y yo ay estudié psicología pero obviamente pero yo no sé si es un scam que cuando te me preguntan porque claro y ella me dijo como que eso es lo que tú prácticamente se nota que estudiaste eso o que se yo so bastante accurate la realidad si yo pienso que eso de healer pega un montón porque tú eras una persona como que bien razonable en el sentido que tú haces que las cosas sean entendibles independientemente de lo que te cuenten tú intentas como que entender no, literalmente Stephanie es un espacio seguro como que ya ok este Stephanie se convirtió Stephanie sí Stephanie perdón pero prácticamente pues ella lo que me estaba diciendo era todo lo que ustedes me están diciendo lo que escucharon sí este pero sí como que me impresionó bastante porque fue bastante accurate yo pienso como que este pero me pareció súper interesante que otra persona como que te diga ese tipo de cosas mira que puede ser verdad en book te olvídate pues uno dice coño pues tú te las disfrutas uno se la agarra porque a lo mejor no es la primera vez que tú la escuchas y a lo mejor en the back of your mind una vez alguien me dijo eso y yo como que no me como que me pareció interesante pero yo nunca como que le di pero sí me dijo que ella escuchaba un montón como que no me parece súper interesante y esto es súper random pero de tiempo después de de que fuimos a ese viaje y qué sé yo en mi trabajo una persona una persona que no es de mi trabajo ni nada fue a buscar información este yo la estaba atendiendo y lo primero que me dijo que linda es tu aura sin conocerme y yo y yo literalmente meses meses antes me había meses atrás me había hecho lo de la obra y yo uy y yo la viste señora como usted lo ve ahora y sabes que hay personas porque es súper random y hay personas que pueden ver los auras supuestamente como que hay personas sí y en el podcast también lo dicen como que científicamente comprobado yo leí un artículo que científicamente hay personas que sí pueden se puede lograr percibir o convertir algo tangible la energía alrededor y que sí tú pues prácticamente como que eres una persona que siente mucho energía o sensibilidad tienes sensibilidad eres bastante sensible a ese tipo de cosas pues tú puedes como que agudizar ese no sé si ese don o esa no sé eso que por alguna razón sabes hacer ese sexto sentido pues entonces como que se puede agudizar y pues como que trabajarlo pues bueno voy a mi aura les voy a decir yo me senté y cuando yo vi mi aura yo lo primero que le dije a ella todo esto fue en inglés yo le dije yo soy esto me hace una mala persona es verdad estos colores me hacen una mala persona y ella me dice oh no darling you are very bold and passionate como que ella me dice literal me dice no para nada al contrario ella dice oh you are so passionate como que ella es demasiado apasionada súper intensa y por esto pues obviamente mi aura yo no sé si se puede enseñar pero mi aura es completamente roja mi color favorito es el rojo tiene unos puntitos azules oscuros y tiene como que encima de ese rojo como un violeta mallenta que ella me explicó también que significaba y arriba tiene negro entonces tiene como que unos puntos como focos así de iluminación pero bien 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 bajito entonces pues yo obviamente vi estas auras de estas dos personas aquí y yo vi todos esos colores y yo vi ese rojo así yo dije olvídate que esto en que me he convertido en que la habían convertido pero nada ella me dice no o sea la lectura fue básicamente diciéndome que que ella sentía que yo era como un caballo de fuerza de guerra ella me dijo you are like a dark horse como que eres bien fuerte como que que era bien apasionada que sentía esa energía bien determinada que no todo el mundo muchas veces que ella leía auras pues le salía como un color predominante y y básicamente que eso me hacía sentir o sea me convertía en una persona que podía adquirir mucho poder o que buscaba también ese poder y y que al mismo tiempo pues esas áreas que son color como mallenta violeta estaban como relacionadas con con el misterio con el misterio y los silencios o sea eres una persona bien apasionada bien intensa bien fuerte tacatacata pero al mismo tiempo pues tienes estas áreas que son como más sensibles como que hay muchas muchas cosas que son silencios para ti o que son misterios muchas preguntas a ella me literalmente creo que para mí lo que me triggerió de esa lectura fue que ella me dice como que siento que eres una persona que preguntas mucho y algo que yo siempre digo es que yo siempre estoy preguntando de hecho cuando creamos el podcast todo es signos de preguntas o sea y todo el tiempo yo decía me voy a tatuar como un signo de pregunta porque siempre yo estoy preguntándome las cosas y a eso ella también al final cuando a lo último me termina de de hacer pues toda la lectura me dice como que ah que tú estudias también y yo le dije ay pues yo estoy voy a ya mismo empezar a estudiar derecho y ella me dice como que claro por supuesto como que hubiéramos empezado por ahí y nada como que fue súper interesante también porque pienso que como tú mencionaste son cosas que a lo mejor sí me han dicho anteriormente pero saber que una persona súper desconocida solamente dejándose ir por el color que también es bien interesante te lo diga es como ok como que bueno pues está bastante cool quizás quizás es una fortaleza no sé y que yo estaba buscando también los significados de los colores que tenga que ver con la con el aura y en efecto lo que ella nos dijo pues sí es verdad como que no es no sé yo siento que si fuese un scam ella se inventaría lo que fuese no sé hay gente que tiene un don y pues lo puede hacer pero pero sí este y leyendo los colores me acordé del caballo de fuerza del rojo porque decía que el rojo pues tenía era passionate y todo y este y del anaranjado que era de creativo de persona buena este del amarillo también el azul salvador este bueno aquí lo dice el poder la fuerza la pasión la sangre el calor el drama el fuego sí y de verdad que pues genuinamente pues sí me impresionó un poquito porque me gustó este porque pues no sé no sé por alguna razón uno dice como que ay que yo tengo como digo healing process como que healing como que yo voy a sanar a quien pero a lo mejor tiene un hay que rebuscarlo para saber claro y ella dice pues como que tienes que pulirlo porque está ahí como que ya y yo ay dios mío que no sé o prestar la atención yo pienso que eso ese tipo de cosas que a lo mejor pues uno no pero sí y que me dijo que era bien paciente como que escuchaba mucho y yo es verdad pues sí lo soy sí eso lo eres si lo soy me rasco porque pues escuchas mucho si eres una a veces digo pero pues yo pienso igual que me gustó mucho lo que dijo porque en mi caso también yo estaba como que en ese momento en el como que en esto en el trote en el trote en el trote y cuando ella me mencionó eso yo dije y creo que ella me mencionó algo de como que tienes que tienes que a veces ahora lo recordé ella me dijo como que los caballos de fuerza o este o sea estos caballos de guerra están todo el tiempo ahí ahí y pienso que tienes que saber también cuando tienes que parar entonces como que yo uy espérate esto se está volviendo medio raro yo no pagué para esto mentira pero sí está súper cool lo que estaba diciendo ahorita como que como ya ven fueron cosas tan diferentes de los que nos dijo a cada una que pues como que se sentí como que mira no es un escaso y literalmente es lo que nos identifica cada una y yo digo las personalidades de cada una están en esas fotos y es como que diablo pues está bien duro yo lo compro yo también lo compro y lo vendo para adelante así que si van a Nueva York es una lástima que nosotros no tengamos como que no tenemos nada de esa muchacha como que creo que yo la promoción tenemos el nombre se llama Prisma Color Prisma Color estaba en el mercado de Chelsea de Chelsea Market y era Nueva York Prisma Ahora Prisma Ahora en Instagram que ella dijo que no podía que lo siguiéramos si ella lo subía a Instagram así que vayan por allá ¿cuánto costó? costó eso si quieren saber cuánto costó nos comentan y les zumbamos cuánto nos costó fue un poquito por una fotito pero pero está bien está bien que se chave es una experiencia no todo el tiempo tú te lees el aura no todo el tiempo yo puedo decir que sé cómo se ve mi aura exacto en Nueva York no todo el tipo tú te lees el aura en Nueva York pero en realidad es como que es súper interesante y pues no tenemos no somos unas expertas no sabemos tener información esto es verdad lo que también estamos contando la anécdota nuestras anécdotas también de lo que recordamos así que repito si hay una persona que sea una experta en este tipo de energía que es un disparate lo que acaban de hacer con nosotras que es un busto por favor que conozca de esto que sea una experta en auras o que sea experta en lectura lo que sea pues que nos escriba o nos envían el contacto para hacer un episodio un poquito más completo y con información un poco más concreta sí bueno pero nada hasta aquí el episodio de hoy espero que les haya gustado sí por supuesto si alguien se ha leído el aura no te van a saber cómo es la competencia de esa experiencia qué colores son si quieren fotos también sí y qué piensan de los colores de nosotras si nos pegan si nos pegan si lo ven lo podemos publicar en Instagram así que pueden ir para allá y tenerla como que la foto más permanente síganos en todas nuestras redes sociales saben por dónde empezar el PR lo que mencioné al principio suscríbete activa la campanita valoranos en Spotify ya ustedes saben todo el bembe síganos también en nuestras redes personales que también si quieren vernos como que así en forma personal tenga redundancia esporádicamente otras cosas y nada hasta el próximo viernes bye bye ¡Suscríbete!